Continúan los operativos por parte de las autoridades para acabar con el grave problema de extorsión que se da en el departamento de Córdoba. En las últimas horas se conoció que dos sujetos fueron capturados en una acción de las autoridades llevada a cabo en jurisdicción del municipio de Pueblo Nuevo. Se trata de dos hombres que habían acudido a una cita con el fin de recibir 500.000 pesos producto de una extorsión. Hasta el momento en el departamento de Córdoba, ocho personas han sido capturadas por parte de la policía, cinco corresponden a cabecillas de organizaciones al margen de la ley. Como se sabe, el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió a las autoridades en Córdoba mayor acción para combatir este flagelo que viene afectando a comerciantes, ganaderos y dirigentes sindicales.